Al dar inicio oficialmente a las actividades administrativas en la UAD, el rector Enrique Etienne Pérez del Río sostuvo un emotivo encuentro con la gran familia universitaria, momento que sirvió para dar un mensaje alentador para este año que comienza y lo que la máxima casa de estudios hará en favor de alcanzar un mejor Tamaulipas. Acompañado de los funcionarios de la rectoría y de los directores de todas las facultades, el líder universitario hizo un recuento de lo logrado en el 2014, año en que la universidad alcanzó una de sus principales metas, acercarse más a la comunidad, vincularse fuertemente con todos los sectores. Dijo sentirse satisfecho con lo alcanzado en estos 12 meses de arduo trabajo, en donde se lograron cosas imposibles y que están llevando a nuestra universidad a un cambio con excelencia. Yo quiero invitar, aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los universitarios que juntos, juntos en nuestros distintos escenarios trabajemos hombro con hombro para mejorar nuestras facultades. Debe de haber en la universidad diversidad, pero dentro de esa diversidad debe de haber unidad. Unidad. Eso es lo que fortalece a la universidad, la unidad. Una gran unidad dentro de su gran diversidad. Al desear un exitoso año 2015 a los universitarios y comunidad en general, el rector Enrique Etienne dijo que cada día se verá la participación de la UAD en todas las regiones y sectores del Estado. Se sentirá el gran compromiso del nuevo corazón naranja, puntualizó.